...marcando la hora, así que me voy a trabajar. ¿Ustedes se acuerdan lo que nos enseñaban en el colegio? Yo vengo muy escolar últimamente a repujar el cobre. ¿Se acuerdan de esa época en que, bueno, todo el mundo repujaba cobre? Bueno, ahora se está usando mucho el repujado en estaño o en aluminio, en láminas de aluminio. Ustedes consiguen estas láminas en cualquier librería porque es muy común encontrarlas. Vamos a hacer repujado, vamos a pintar con óleo porque el óleo tiene muy buen agarre sobre el metal. Así que es una técnica súper fácil que la pueden hacer hasta los chicos porque nosotros los chicos lo hacíamos. Así que larguen un poquito las computadoras y empiecen a trabajar en manualidad. Bueno, la idea es esta. Yo voy a hacer hoy una florcita como para mostrarles cómo es esto y un poco más grande que lo que hice en el reloj. Preparé un calco sencillo para empezar. Algún día se van a complicar un poco más y tengo un pedacito de lámina de aluminio. Uso una... puede ser paño Lenzi, puede ser un paño de cocina limpio, por supuesto. Cualquier cosa que sea mullidita. Coloco el aluminio y comienzo con una lapicera. Esta es una lapicera vieja que yo tenía, que me encanta porque esta punta es perfecta, que no anda más. Lo ideal es que no funcione porque si no se les va a ensuciar. Y me va a servir como marcador para el aluminio. Entonces lo que hago es ir calcando. Voy. Si quieren sujetan el papel, si no, a mano perfectamente pueden. Y vamos marcando todas, todas las líneas muy despacito. Esto es como calcar cuando calcan los diseños de pintura comunes sobre la madera. Entonces así vamos calcando todo el diseño. Y fíjense que les queda tenuemente marcado. Yo obviamente ya lo traje porque si no perderíamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo tenemos del derecho. Lo vamos a dar vuelta. Entonces, ¿yo qué tenía? Miren, todo es casero, ¿eh? Pueden usar desde bolillos de tarjetas españolas, alguna parte... ¿Saben qué vamos a usar para que ustedes vean? La parte de atrás del pincel, porque es muy práctica y no van a necesitar comprar herramientas. Entonces, lo que voy a hacer del lado del revés... La parte de atrás del pincel funciona perfecto, ¿saben por qué? Porque no tiene, no va a romper el metal. No hagan demasiada fuerza porque pueden hacer un desastre. Y esto sí que mucho arreglo no tiene. Entonces, ustedes, del lado del revés, van levantando así, siguiendo el ritmo de la flor, de la hoja que ustedes hayan dibujado, van levantando así todo el material. Zona por zona, despacito, muy prolijita. Por favor, sean prolijos con esto porque es la gracia del trabajo. Tampoco pretendan hacer un relieve muy profundo porque se les rompe todo. Entonces, de este lado voy levantando todo el material. ¿Qué me va quedando? Esto. Se utiliza muchísimo en este momento el punteado como para terminar el trabajo. Entonces, yo con un bolillito chico, con la punta de una virome gruesa, con lo que a ustedes se les ocurra que pueda servir, fíjense cómo trabajo el punteado. Así pueden escribir, pueden, no sé, poner hogar dulce hogar, lo que a ustedes se les ocurra. Los números del reloj están realizados así también. Así que ustedes van punteando todo esto perfectamente hasta que queda bien prolijo y rebordeado. Antes de pegarlo, yo acá ya tengo todo punteado, fíjense lo que hice de este lado. Yo tenía enduido plástico, puse enduido plástico. Tienen una vela, derriten vela y rellenan. Plastilina, plastilina, lo que se les ocurra ponen del otro lado como para que esto no se vuelva a bollar. Entonces, cemento de doble contacto, pegan esto sobre la superficie que ustedes quieran porque es muy moldeable. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sencillísimo. Vamos a pintar la flor. Estoy usando óleo, el que usamos siempre para pintar, o sea que no tienen que ir a comprar nada. Todo está, si ustedes tienen su equipito de pintura. Un pincel chato fino. Y por ejemplo, vamos a pintar como pintamos siempre. Con luces y sombras, respetando los colores. Fíjense que lindo va quedando esto. Se usa muchísimo. Pueden colocarlo sobre la puerta de un mueble que esté arruinado. Pueden trabajar sobre lo que quieran porque es un material muy maleable, muy dócil para trabajar. Es cálido porque a pesar de ser metal, como nosotros estamos poniendo pintura, funciona perfecto. Y lo trabajamos igual que trabajamos siempre la pintura. En la ranurita, por ejemplo, donde queremos dar un poco de volumen, vamos a trabajar con un azul más oscuro. Voy limpiando el pincel. Vamos a hacer un verde para las hojas. Así vamos a ir trabajando. Vamos a agregarle un poco de blanco para hacerlo más lindo, más alegre. Azul y amarillo como siempre. Voy pintando tallos, voy pintando hojas. Primero cubro con una base lisa. Y ya voy tocando, por ejemplo, el azul. Y puedo ir dando sombras siempre hacia el mismo lado. Trabajan con el mismo criterio decorativo del óleo. Ustedes van, como siempre, rebordeando todo esto. Vamos a hacer el centro de la flor en un minuto para que vean qué lindo queda, que es muy divertido. En este caso utilicé amarillo. Usen colores vivos. Con un toquecito de pastel, damos las sombras. Trabajen como trabajamos siempre, como les enseñamos día a día. Como de pronto estamos acostumbrados a pintar, si ustedes están viendo siempre en nuestro programa. Así que el asunto es este. Repujar prolijos. Dar una muy buena terminación. Esto va pegado sobre la superficie que ustedes quieran. Es práctico. Pueden reciclar muebles. Pueden hacer...